La consulta, ¿ustedes han venido básicamente a rendir un homenaje a estos jóvenes? Sí, la lucha realmente todavía no termina. Ayer hemos sido todos presentes a nivel nacional. Hemos podido ver cómo la policía nos ha tendido una trampa en la madrugada. Y eso viene siendo desde el día jueves, desde el día miércoles. La prensa no lo ha estado comunicando, eso es otro problema. Esta lucha todavía no termina, que quede claro. Nosotros venimos rindiendo un homenaje a los dos jóvenes que han fallecido el día de ayer, el día de hoy en la madrugada. ¿Consideran ustedes los considerados como héroes, ambos, no? Claro, por supuesto. Todos nosotros estamos dando la cara, estamos dando nuestro tiempo, estamos dando nuestra fuerza, nuestra energía. Todos como peruanos tenemos que salir adelante. Esto de acá realmente no termina, chicos. ¿Cómo han tomado la renuncia de Manuel L. de Merida? No espero nada de ese señor, realmente. Yo solo quiero que se vayan todos, de verdad. Yo el objetivo era... Es que nuestro objetivo no era que se vaya él. Nuestro objetivo es trascendental. Tiene que cambiar la constitución. Tenemos que cambiar muchas cosas que están mal acá. Tal vez lo de Merino fue la primera batalla. Son muchísimas. Esto, no hay marcha atrás. Eso quiere decir que las movilizaciones van a continuar. Las movilizaciones van a continuar, se lo puedo asegurar. Gracias. 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 Gracias.